3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la clarividencia de los hermanos wachowski los sueños lúcidos han sido por fin científicamente probados como un hecho científico irrefutable en el año 1975 varios estudios han verificado las características del lucid dreaming utilizando datos de ondas cerebrales cuyo acrónimo es eeg y constantes de flujo sanguíneo cuyo acrónimo es fmri la lucidez es un estado real y definible de la conciencia humana todo lo que se requiere es el desarrollo de una técnica que permita reconocer cuando un soñador está efectivamente soñando los creadores de matrix larry y andy wachowski son lúcidos soñadores que se inspiraron en esta idea para crear un mundo de realidad virtual en el que todos estamos esclavizados mentalmente sin reconocer que simplemente estamos soñando lana wachowski nacida como laurence wachowski el 21 de julio de 1965 y lily wachowski nacida como andrew paul wachowski el 29 de diciembre del año 1967 son directores escritores y productores de cine y televisión estadounidenses en la actualidad ambas son mujeres transexuales de matrix según el sitio web oficial de matrix las wachowski se inspiraron en toda una serie de filosofías para diseñar para diseñar la trama incluyendo en ellas pensamiento de descartes la filosofía del budismo mahayana y el proverbial problema del cerebro en la cuba este experimento mental se usa comúnmente para ilustrar el escepticismo global o cartesiano se le dice a alguien que imagine la posibilidad de que en este mismo momento tenga realmente su cerebro conectado a un sofisticado programa de computadora que puede simular a la perfección las experiencias del mundo exterior aquí está el argumento escéptico seguidamente se le pregunta puede estar seguro de que su cerebro no se encuentra de este modo conectado en una cuba y concluye diciéndole a ese individuo entonces no puede descartar la posibilidad la posibilidad de que todas sus creencias sobre el mundo externo sean falsas el enigma de matrix es como sé que mi realidad no es una ilusión esta es la clave para desbloquear un sueño y volverse conscientemente lúcido las hermanas wachowski transmiten esto y más en su trilogía de ciencia ficción nos muestran que la simple conciencia de que está soñando no es suficiente ya que el personaje de neo lo sabía desde el principio pero no era capaz de controlar a matrix para lograrlo debes entrenar tu mente en tu propio sueño lúcido antes de que pueda lograr una acción creativa completa al igual que neo muchos soñadores lúcidos novatos tienen dificultades para imaginarse volando o al menos manteniéndose en el aire hasta que han pasado por su propio régimen de entrenamiento personal aprendemos la perspectiva mental necesaria para comprender que hace posible el vuelo en un mundo de sueños no físicos debido a esta idea matrix es un verdadero manual de instrucciones para los soñadores lúcidos su argumento parte de la premisa de que la humanidad realmente está en un estado de sueño siendo cultivada como una fuente de energía para una inteligencia artificial para mantenernos inconscientes de nuestra situación real los humanos están conectados a un sistema que le permite percibir que están viviendo las vidas a la que todos estamos acostumbrados como la mayoría de los humanos sin saberlo hacen su vida alucinante un bastión subterráneo está habitado por una sociedad despierta siempre en peligro de ser descubierta llena de matices religiosos y místicos matrix retrata explícitamente la idea atemporal de que estamos caminando dormidos a través de nuestras vidas el personaje principal Neo sospecha que algo no está bien con la realidad que los humanos están viviendo lo que en el fin conforma su etapa prelúcida apoyado por ciertos avatares del mundo real que ingresan a matrix para realizar misiones Neo escapa de la prisión ilusoria con la ayuda de algunas tecnologías steampunk y una píldora roja steampunk es un subgénero de ciencia ficción o fantasía científica que incorpora tecnologías y diseños estéticos inspirados en la maquinaria de vapor industrial del siglo XIX esta tecnología presenta de manera más reconocibles tecnologías anacrónicas o invenciones retrofuturísticas que las personas en el siglo XIX pudieron haber imaginado haciendo referencia a las aventuras de Alicia en el país de la maravilla Neo acepta la oferta para ver qué tan profundo va el agujero de conejo la píldora roja es un símbolo y un código digital percibido como materia pero no es diferente de la pila nootrópica perfecta que los piratas informáticos buscan para la supremacía mental o la inducción fácil de los sueños lúcidos la utilización de la pila nootrópica o el apilamiento nootrópico ha sido una práctica común en el mundo de la suplementación nutricional para la mejora del rendimiento durante mucho tiempo una vez despierto y liberado Neo se entrena para maniobrar mejor al reingresar a Matrix hay programas inteligentes que no nos quieren conscientes de que estamos aún en un software prediseñado una vez más aquí se observan paralelos evidentes con los sueños lúcidos para dominar los sueños lúcidos existen varias técnicas que podemos practicar para mejorar la facilidad con la que nuestro cuerpo soñado es estable y convincente para aprovechar al máximo la lucidez en realidad el sistema onírico quiere que ensayes los escenarios de persecución al igual que la forma en que Neo está persiguiendo o luchando constantemente con los agentes de Matrix Neo se vuelve tan bueno maniobrando mientras está Matrix que los agentes no pueden competir con él e incluso puede volar y si volar es principal actividad de todos los sueños lúcidos queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en Anchor Spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar